Y está por comenzar el regreso del dos veces campeón del mundo, el regreso de Luis Neri, el regreso de la Pantera, el regreso del hijo pródigo de Tijuana, el regreso más esperado del año, el regreso de un tipo que sabe lo que es noquear y que sabe lo que es gustar, Gabriel. Así es, Emiliano, estamos a punto de ver esta gran pelea, acabamos de despedir a Yaquinaba, pero ahora viene el regreso de Pantera y suena la campana, Emiliano. Unos van y otros vienen en el auditorio municipal de Tijuana, se dio cita para ver el regreso de Luis Neri, que va contra un tipo que es complicado, como lo es el Severo Carmona, un tipo que viene hilando, sí, dos derrotas, pero ¿contra qué rivales? Contra José San Martín, contra Alejandro Santiago, contra Khalid Jafai, contra ni más ni menos Carlos Cuadras y uno de los pocos en aguantar la división, al más temido de la división, digo yo, después de Neri, a Naoya Inoe, que le aguantó 11, bueno, 12 asaltos literal al Severo Carmona. Sin duda alguna es un gran rival para este regreso y el Pantera está haciendo lo suyo. Me gusta mucho esa postura de estar con el hombro enfrente, con esa confianza y le hace ese... ¿Se siente cómodo el Pantera aquí en Tijuana hoy? Mira, el Pantera es un peleador elegante, es un peleador que sabe hacer bien las cosas, que sabe boxear, que si bien ha tenido tropezones en su carrera, y me refiero a los que ha tenido con la disciplina, pero que hoy parece que el Pantera se olvida de aquello porque viene con todo y viene a hacer valer que es el hijo propio de Tijuana y donde nunca debió haber salido, ¿no, Gabriel? Sin duda, y que viene de una pelea con Castro en la cual fue cerrada, sin embargo, se vio de una manera increíble. Vimos un Neri totalmente diferente y creo que en esta pelea también se está viendo con esa defensa con la cual está peleando y esa confianza que muestra arriba del ring. Se está viendo elegante y mira, cuando tiene el nudo 2 el Pantera es uno de los pocos peleadores que regresa instantáneamente, pero instantáneamente el Chas y mira, deja del Severo corto, o sea, es un round de estudio donde el Pantera tardó 15 segundos en aguantarle y agarrarle sobre todo la distancia del Severo Carmona que se está viendo lento ante un Luis Neri que pues deja claro que hay clase A y clase B en los pocos minutos de pelea que llevamos, Gabriel. Sin duda alguna, no por nada fue campeón del mundo dos veces y en dos divisiones, Emiliano. Ahí estaba el Pantera Neri que le estalla el guante en la cara al Severo Carmona, entra y sale rápidamente con el juego de piernas que tiene tan perfeccionado Pantera Neri en su esquina, pues el Mayelo que ahora sí regresa como head coach, ¿no, Gabriel? Sin duda alguna, Neri nos lo dijo, yo no puedo subir ahora sin él, él es parte de mi forma de... Es parte de su familia, es parte de su familia, Gabriel, y mira, Neri tomando el centro del cuadrilátero, acuérdate que un buen peleador se basa en aquel peleador que es capaz de estarle dando vuelta al cuadrilátero con los menos pasos y quemando el menos cardio posible, y Neri pues es un experto en ello, la guardia la tiene ligeramente caída, pero pues porque tiene recursos boxísticos para tenerla ahí la guardia, recordemos que no todos los peleadores se pueden vitorear de decir, la tengo abajo, pero sobre todo no me como los golpes, que ahora bien le tiraba un gancho derecha que no llegaba a domicilio, pero sí acusaba, acuse de recibo, Gabriel. Sin duda, algo que me enorgullece decir es de que este año tenemos dos regresos increíbles de dos campeones de Tijuana que se quedaron aquí, que en febrero fue Jaime Munguía y ahorita estamos viendo al Pantera Neri, y que el auditorio no tenía esta clase de funciones hace un buen tiempo. Ahí estáis. Desde la última pelea de Jackie Nava. Así es, Gabriel, y se fueron los primeros tres, se fueron los primeros tres minutos, y ahora viene uno de descanso, donde el Pantera pues ni siquiera se inmuta, ni siquiera se sienta, y pues mira, creo que esta pelea tendría que durar por ahí cerca de los seis rounds, Gabriel. Sin duda, sin duda, un Pantera que yo creo que va a ser lo suyo, como lo hacía hace años aquí en el mismo auditorio, cuando todavía ni siquiera era el campeón del mundo, sino era campeón de Norteamérica, un campeón juvenil, y mira de qué manera puedes regresar a tu casa. Le estallaba rápidamente la derecha, y luego castigando al hígado de manera fuerte, severa, y el severo lo aseveraba, Gabriel, y podía realizar, pues yo diría la umbrada de aguantar ese tremendo gancho al hígado que le tiraba a Pantera Neri. Dios nos bendiga, dice Neri, vámonos adelante, porque inició el segundo asalto, los segundos, terceros minutos, y esta parece una pelea donde Neri es total, a ver, total favorito a llevarse a esta contienda. Mira, el severo Carmona le tiraba el llave al cuerpo, y rapito Neri, mira, encoge el estómago, Gabriel, literalmente sale poquito, y vuelve a su estado natural, que es con la guardia ahí, un poco baja, y jugando con los guantes de arriba abajo, y nunca sabes dónde tirar la derecha, si abajo o arriba, se hace de la misma forma con la izquierda, porque está rolando el guante, y es el efecto sorpresa de Luis Neri. Luis Neri que viene a tratar de buscar la umbrada en el campeonato del mundo ante Stephen Fulton, por el título unificado, porque... Que le pertenecía hace unos meses. Que le pertenecía hace un año, digamos, lo pierde con Figueroa, pero después se ve impresionante ante Carlos Castro, y Luis Neri hoy tiene un rival complicado, mucho más complicado para mí de Carlos Castro, Gabriel. ¿Tú crees? Para mí Carlos Castro demandaba un poco más de reto. Es un reto grande Carlos Castro por ser invicto, pero el severo Carmona le aguanta a 12, y no ve. Todos dicen que y no ve, que es un monstruo, que nadie lo quiere enfrentar, el severo le enfrentó a un mexicano con hambre, con ganas, y se fue a la división. Yo creo que Neri con Inoue tiene mucho que hacer. ¿Por qué? Porque se presta el estilo de Inoue cuando entra francamente para que lo rebote Neri con un gancho de derecha. Pero bueno, vámonos a enfocar en esta pelea, porque está tomando el centro del cuadrilátero Neri. Pronto pasará, esperemos que esa pelea pronto se dé. Está empezando a medir, la pantera acecha, la pantera tira como un rayo de luz rápido, y como rayo McQueen la encuentra, este hombre parece que viene literal a ver, a ver, a ver lo que el pantera puede hacer, pero sobre todo lo que puede dejar de hacer, que es poco, Gabriel, lo que puede dejar de hacer el pantera. Me gusta como el pantera mantiene la calma, mantiene su distancia, bien su guardia. Le dice no, le dice no al pantera. Y explota en ciertas maneras. En esos momentos, esos bombazos con los cuales se convirtió campeón del mundo ahí en Japón, pero hay que recalcar que el pantera es un peleadorazo muy inteligente arriba del ring. Miren que te acecha ahí, cuidado con el... Primera caída, primera caída, eh. Te decía Loper que lo encontraba como se le pegaba, lo empuja hacia atrás y lo encuentra con el gancho de izquierda. El pantera mandó a visitar la lona, mandó a visitar las hormigas, y este parece que se va a levantar como una cucaracha aturdida, como una avispa que perdió el aguijón. Y va como tirada la sangre. Empieza a nele a oler sangre, dirías tú. Empieza a hacer refrendar su apodo de la pantera. La pantera que está encontrando al severo. El severo que no hace ver a nada y que está asimilando poco de lo que le tiene el pantera, Gabriel. Y cómo ruge la pantera el día de hoy. Está viendo dominante, confiado, y la gente aturdiendo el auditorio de Tijuana esta noche, eh. Así es, José Cobian dice stop, vámonos de vuelta y la pantera ni se le separa, eh. La pantera ney no se le separa y vuelven estos dos al centro del cual el atreo lo encontraba bien abajo cuando terminaba este asalto. Vámonos por el tercero. El tercero sobre la superficie, Gabriel. Muy, muy buen asalto, eh. Yo creo que hasta Carmona pensó que casi, casi le iba. Casi se iba. El pantera jugando con el vallelo. Ese es el pantera ney, Gabriel. Sin duda alguna, eh. Puedo decirte que está haciendo las cosas muy bien. Se ve, se ve la confianza que tiene. Se ve que esto está haciendo hasta un propio calentamiento para poder enfrentar a Fulton y Noe, quien se preste en su momento en los Estados Unidos. Pero mira, ese pantera es el que la gente iba a llenar el auditorio y que hoy también está llenando el día de hoy. Mira, y los bombazos del pantera son efectivos. Los bombazos de Luis. Mira, ahí vemos la mano izquierda. Ay, qué bien. Que literal le toca el botón y se lo descoce, Gabriel. Literal le descoce el botón y ese tipo tuvo gallas a levantarse, pero no creo que pueda levantarse una segunda vez, Gabriel. Sin duda. Y lo que me impresiona es que se ve el golpe muy fuerte, pero siento que fue cualquier golpecito. Si él lo hubiera cachado mejor, hasta me lo noquea. No, Luis Neri ocupa de un golpe para encontrarte, pero también puede boxear como lo hizo con más rounds con Figueroa, donde él sabía que abajo no traía mucho aire y termina pasando factura, pero creo que en los rounds previos a aquello que sucediera, Luis Neri se vio de diez, Gabriel. Y Carmona ya aprendió que está manteniendo su distancia, el jab, para que ahora no se le acerque y pueda pasar lo que acaba de pasar el año pasado. Pero mira, Carmona le cambia el paso y Neri no tiene tampoco problemas en cambiárselo. Carmona pensaba que si le caminaba a la mano izquierda iba a tener complicaciones, Pantera. Pues nada, Gabriel. Neri, Neri. Y ahí lo vuelve a encontrar, lo vuelve a encontrar con la izquierda, en forma de recto y el Severo dice no, el Severo dice no, pero sí Severo, caíste y tropezaste, caíste y te encontraron y Neri ahora sí buscará hacer efectivo el primer knockout. Los jeques de la empresa se levantan, Gabriel, porque saben que en cualquier momento podría terminar y lo vuelve a encontrar con el óper, le estamina la mano derecha, la mano derecha se la vuelve a tirar y la izquierda. Se resbala, dice que se resbala. Para mí será caída, Gabriel, para mí será caída. José Cobian dice, acción y Luis Neri ahora sí preparándole a la izquierda, ya se la están cantando y el Severo lo va aturdido. Al Severo lo veo perdido. Carmona parece que nunca se hubiera querido parar aquí. Lo vuelve a encontrar con la derecha y esta vez parece que no llega a distancia. El Severo está caminando hacia atrás y Luis Neri es cuestión de tiempo. Otra, otra, trae hambre el Severo esta noche. Es cuestión de tiempo, Gabriel. Neri se grita, se escuchan los gritos de la gente, Emiliano, ¿eh? Saben que esto ya es suyo y en cualquier momento esto se puede acabar. Mira, triple jab y la derecha se la estalla. Hay que decirlo, esta guardia zurda de Neri tiene amplias ventajas porque la derecha siempre la tiene cercana a la cara, que también es una derecha poderosa, Gabriel. Es una derecha, no como cualquier zurdo que la usa para marcar y ahora se va. Y otra caída más, Emiliano. Lo tira con el botón y este parece que es knockout, knockout, knockout. Le avienta la toalla por si José Cobian decía que no. El Pantera regresó. Se fue la Pantera y ahora regresa Gabriel. Y regresa por la puerta grande. Que se cuide Fulton, que se cuide Inoue. Que se cuide el que esté en los 122, 18 y 26. Porque el Pantera es la mera neta del planeta. Sin duda alguna, ¿eh? Sin duda alguna teníamos... Esto estaba previsto, pero lo hizo ver más fácil de lo esperado. No, lo hizo ver muy fácil. Pero es que entre, como bien dicen algunos, entre el B y el C hay diferencia. Sin duda alguna. Pero entre el A y el B hay mucha, Gabriel. El Severo Carmona le dice más ratito. Y no se pudo más ratito. No se pudo más ratito, Gabriel. No se pudo por este hombre que acechó, Gabriel. Pidió cuatro y le dieron tres. Pero vámonos. Vámonos a la decisión de los jueces, Emiliano. Decisión sobre el tiempo oficial, Gabriel. Ganó el Pantera. Regresó el Pantera y se fue el Severo. Se fue sobre la tercera, Gabriel. Sin duda alguna, Emiliano. Qué gran regreso a casa. Y el Pantera lo hace a lo grande. Y como diríamos, Alfredo. Pero sigo siendo el rey, Gabriel. Así es, Emiliano. Y dirían los capítulos del Linares también. Aquí no hay novedad. Y recuerden a todos, somos... Somos Sanfer. ¡Gracias! ¡Gracias!